Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, al seminario Muerte Digna, ¿Tiene límites la autonomía? El 11 de julio de este año murió Vincent Lambert, nueve días después de que los médicos dejaran de alimentarlo e hidratarlo. Vincent estaba en estado vegetativo tras sufrir un accidente. Su caso llamó la atención de la prensa francesa internacional por la disputa familiar en la corte francesa. La mujer de Vincent y varios de sus hermanos pedían retirarle la alimentación y la hidratación para que Vincent muriera en paz, mientras que los padres de Vincent y otros hermanos pedían a la corte mantenerlo con vida. En Francia no existe eutanasia y este caso generó un debate en torno a los límites de la eutanasia y la vida activición. Quitarle la alimentación y la hidratación a alguien que no pueda alimentarse ni beber por sus propios medios, ¿es eutanasia? ¿Hasta qué punto se puede extender la vida de una persona de forma artificial? ¿No hubiese sido mejor para Vincent una muerte rápida a través de la administración de una droga letal e indolora que la agonía de nueve días que debió padecer? La eutanasia, el suicidio asistido y los cuidados paliativos nos invitan a reflexionar sobre la vida más que sobre la muerte. ¿Qué vida es digna de ser vivida? Es la pregunta fundamental. La falta de acuerdo en torno a la respuesta es inevitable. De ahí que el debate se concentra en quién tiene derecho a decidir sobre este asunto. Para conversar sobre esto hemos invitado a Alejandra Carrasco, académica de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica, y a Andán Neira, académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago. Pero el debate sobre la vida y la muerte no es solo un debate de ideas, este afecta a la vida de las personas. ¿Cuáles son los padecimientos de los enfermos? ¿Cuáles son sus razones para no querer seguir viviendo? ¿Y cómo la medicina aborda sus necesidades? De eso nos va a hablar el médico y académico de la Pontificia Universidad Católica, Pedro Emilio Pérez. Les quiero dar las gracias a los invitados por estar acá, y también quiero darles las gracias a Lucas Sierra que conmigo armamos este seminario. Bueno, dejo con ustedes entonces a Alejandra Carrasco. Bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, el tema de este seminario, como estaba anunciado, muerte digna tiene límite en la autonomía. O sea, la autonomía es el tema... ¿Cómo esto está? ¿A dónde se pasa? ¿Se va atrás? No, no, es que son los del lado. ¿Son los del lado? Sí. Ay, perdón. La tecnología, sí. ¿Quizá el... ¿Apuntan a computador? ¿Se aplicaba? No, 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 no. No, no, no. Bueno, en todo caso, como tengo solo 20 segundos, esas son las preguntas... Partimos de ahora, partimos de ahora, partimos de ahora. Ok, bueno. Tiene límite... Ah, sí. Entonces, estas son las preguntas, ahora más o menos, que estaban convocándonos, ¿no? ¿Qué tienen en comunión? ¿Qué es la diferencia? ¿En entanasia? ¿En sucio asistido y cuidado creativo? ¿Son los tres asuntos de autonomía? ¿Son los tres asuntos de compasión? Esa la línea de yo. ¿Y quién decide qué vida es digna de ser vivida? Ok. Entonces, la primera pregunta, voy a ir respondiendo a las de a poco, ¿no? Primero, la eutanasia. ¿Cómo se define la eutanasia? La eutanasia es una acción u omisión producida por un tercero con la intención de matar para reducir el sufrimiento de un paciente y de un susto de sentimiento. Aquí, lo que define la acción es la intención de matar. Y la justificación de la acción es la compasión y la autonomía. Luego, suicidio asistido, acción, por la que un paciente pone fin a su vida utilizando fármacos suministrados por un médico. La diferencia con la eutanasia es que aquí cambia la gente. La persona que realiza la acción, en este caso, es el mismo paciente, que él se mata a sí mismo, digamos. Pero la acción mantiene la naturaleza y la justificación. Y los cuidados paliativos, a mí me parece que es un tema distinto, o sea, es una acción distinta, digamos, es un enfoque terapéutico interdisciplinario que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias cuando hay una enfermedad grave e incurable, busca prevenir y aliviar el sufrimiento del paciente. Esto es como para poder verlo temporalmente, porque esto es importante, digamos, tener una idea temporal, ¿no? Una cosa es la muerte natural. La eutanasia y el suicidio existido lo que buscan es adelantar ese momento. El ensañamiento terapéutico, que es un concepto, es una práctica, también sería interesante conversar quizá en el diálogo, digamos, porque lo de Vincent Lambert puede haber tenido que ver más con esto, lo que busca es atrasar la muerte, prolongar artificialmente la vida. Por otra parte, cuando el médico se da cuenta que ya no puede hacer nada por el paciente, lo que hace es lo que se llama la limitación del esfuerzo terapéutico, que es cuando se acepta el momento de la muerte natural. Ahora, veamos la segunda pregunta. ¿Qué tienen en común la eutanasia, el suicidio asistido, los cuidados paliativos, y en qué se distinguen? Me parece a mí que lo que tienen en común es que son distintos modos de enfrentar y de lidiar con las dificultades propias del fin de la vida. ¿Y en qué se distinguen? Tanto la eutanasia como el suicidio asistido acortan la vida, o sea, adelantan artificialmente lo que podríamos llamar el último día, mientras que los cuidados paliativos aceptan el momento de la muerte natural y intentan dar una vida digna hasta el último día. La intención del agente, tanto la eutanasia como el suicidio, es matar y la intención de los cuidados paliativos es cuidar y aliviar. Y la justificación de la eutanasia y el suicidio asistido es reducir el sufrimiento y la autonomía, mientras que la justificación de los cuidados paliativos también es reducir el sufrimiento, pero no la autonomía, sino que ayudar a tener una vida digna hasta el final. La tercera pregunta, son, bueno, estos tres, decía la pregunta, digamos, asuntos de autonomía, como los cuidados paliativos, ni siquiera la justificación es la autonomía, lo podemos reducir a, son la eutanasia y el suicidio asistido asuntos de autonomía, y a mí me parece, lo que yo quisiera postular, digamos, es que no, que no son asuntos de autonomía. Y lo quiero ver desde una perspectiva de la teoría política, donde voy a decir que no es la autonomía tal como se lo entiende en un Estado liberal, en el ámbito jurídico, que no puede existir un derecho al suicidio y menos un deber del Estado de garantizarlo, y desde la perspectiva de la teoría de la acción, donde ni la eutanasia ni el suicidio asistido cumple con ninguna de las condiciones requeridas por el ejercicio de una verdadera autonomía. Entonces empiezo con la perspectiva de la teoría política. Ni la eutanasia ni el suicidio son manifestaciones de la autonomía que promueve el Estado liberal. El liberalismo clásico, y a esto me estoy refiriendo a Adam Smith, Kant, George John Mill, establece que existan fuertes reglas de justicia que protejan la esfera de libertad o de autonomía de cada individuo, de modo que todos tengan igual derecho a desarrollar su propio proyecto de vida del modo que lo estime conveniente. Entonces, son tres los valores que aquí están coimplicados, ¿no? La justicia, la igualdad y la libertad. De modo tal que sin derechos no hay igualdad y sin igualdad no hay libertad. Si cualquiera de estos falla, fallan los tres. La autonomía en el liberalismo, digamos, se protege principalmente a través de derechos negativos o derechos de no interferencia. Por ejemplo, cuando se dice que uno tiene el derecho a la propiedad, eso no significa que el Estado a uno le regala bien, sino que el Estado garantiza que nadie me robe. Derecho a la libertad garantiza que nadie me esclavice. Y derecho a la vida significa que el Estado me garantiza que me va a proteger contra cualquier tercero que quiera matar. O sea, el derecho a la vida significa el derecho a no ser matado. Bien, eso no lo garantiza, pero ¿qué opina el Estado liberal, digamos, si yo quiero matarme? Si yo quiero, me puedo matar, ¿existe el derecho al suicidio? A mí me parece que, a ver, por una parte es cierto que el Estado no prohíbe el suicidio. El suicidio no es un crimen, entonces en ese sentido uno podría decir entonces hay una valoración positiva de él. Sin embargo, la razón por la que no la prohíbe es porque en términos prácticos no tiene los medios para evitarlo, no puede poner un policía al lado de cada árbol, digamos, para que nadie se cuelgue. Y tampoco lo prohíbe porque no puede castigar a la persona que se suicida porque ya se murió y por otro lado porque si estableciera un castigo incentivaría a que los suicidios fueran exitosos. Entonces son razones prácticas por las que no lo prohíbe. Sin embargo, el Estado indirectamente desincentiva el suicidio, castiga el auxilio al suicidio, eso sí es un crimen, y también intenta disuadir al suicida. Cuando ya hay una persona en una colmisa, llegan los bomberos, los carabineros, ciudadanos, y van todos los señores, no le dicen ya rapidito, rapidito, que tenemos otra cosa que hacer, tampoco le dicen haga lo que quiere, nos da lo mismo, somos neutrales, no, intenta que no lo haga, digamos, hay un intento de disuasión. Lo que quiere decir, en definitiva, es que valora negativamente el suicidio. De hecho, el liberalismo clásico tampoco acepta el suicidio. Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales dice que nunca puede ser objeto de aprobación. Kant, para Kant el suicidio es uno de los ejemplos canónicos, digamos, de una acción que no pasa desde el imperativo categórico, por lo tanto, no es moral, por lo tanto, no es autónoma. E incluso George Stormine en Soria Libertad indirectamente también lo desaprueba, por lo tanto, en el liberalismo no cabe un derecho al suicidio. En resumen, esta primera parte, aunque el Estado no pueda obligarme a seguir con vida, tampoco permite que yo le exija que me garantice los medios para suicidarme. El derecho al no ser matado implica que el orden jurídico valora positivamente la vida, la promueve y desincentiva su eliminación. Y auspiciar la eliminación de la vida, que sería legalizar la eutanasia, contradice los valores básicos sobre los que el Estado liberal se funda. Desde la perspectiva jurídica, ahora, no garantizar el derecho al suicidio no atenta contra la autonomía. ¿Por qué? Porque la vida no es un derecho que se puede ejercer matándose. Hay derechos que uno puede ejercer de un modo o de otro. El derecho a asociación, por ejemplo. Yo lo ejerzo, yo puedo asociarme o no asociarme. Yo soy libre, el derecho, la libertad de expresión, yo lo ejerzo cuando hablo y también cuando decido callarme. Pero la vida es distinta porque la renuncia al derecho, al ejercicio del derecho a la vida es una renuncia radical e irreversible a la vida que es lo que este derecho precisamente busca garantizar. O sea, no es como yo tengo derecho a voto pero en esta elección no quiero ir a votar. No es eso, sino que yo renuncio para siempre de la posibilidad de votar. Eso sería como la renuncia del derecho a la votación. Entonces se extendería la autonomía hasta su destrucción lo cual es contradictorio. Por lo tanto garantizar condiciones para el suicidio atenta contra la autonomía. Por otro lado también existen muchos derechos irrenunciables no es solamente a la vida a la votación a dos. Los derechos irrenunciables son así porque definen al titular del derecho. Si se renuncia a ellos se pierde la igualdad que el Estado busca tutelar. Ejemplo del liberalismo clásico Kant no se puede renunciar a la igualdad mil no se puede renunciar a la libertad no hay libertad para esclavizarse. Ejemplos contemporáneos el Estado no permite que el trabajador renuncie al feriado obligatorio el Estado no permite que se renuncie al derecho a no ser torturado por ejemplo. O sea hay derecho irrenunciable y esto es importante porque estos derechos manifiestan el igual valor de cada persona y garantizan el igual respeto a todos los ciudadanos. solo esta igualdad permite que haya autonomía. En resumen entonces la vida no es un derecho que se puede ejercer matándose existen muchos derechos irrenunciables y el Estado no tiene el deber de garantizar los medios para la realización de cualquier deseo o iniciativa que tengan los ciudadanos. Ahora desde la perspectiva de la teoría de la acción para que una autonomía sea verdadera autonomía se tienen que cumplir ciertas condiciones básicamente tres que proceda de una decisión informada o sea que mi decisión realmente sea informada que proceda de un principio intrínseco desde mí misma libre de presiones externas y que sea una autonomía igual para todos no que la mayor libertad de uno vulnere la libertad de otro entonces hay que ver si es que la legalización de la eutanasia cumple o no con estas condiciones. Primera condición que la decisión sea informada bueno los dos factores que más influyen en la solicitud de la eutanasia y la solicitud asistida son la condición médica del paciente y el impacto que no solicitarla tiene sobre su familia y sus cercanos por lo tanto la comunicación y la transmisión de información entre el médico y el paciente y la familia y el paciente es crucial aquí dos profesores Rodrigo Harrison y Francisco Silva en un paper muy reciente modelaron matemáticamente esta interacción y flujo de información médico-paciente familia-paciente y concluyen en este paper que si se legalizan o cuando se legalizan en los países digamos en que eso está legalizado en los estados americanos que están legalizados ¿qué pasa? la información necesariamente es incompleta lo que hace particularmente susceptible al paciente de la influencia del médico y de la familia por otro lado el paciente no hace lo que él quiere hacer sino lo que él interpreta que quiere su familia que ni siquiera es necesariamente lo que la familia de verdad quiere sino que es como él que interpreta el mensaje por otro lado también se daña la confianza en el médico porque claro el paciente intenta como descubrir mensajes ocultos en la información que el médico le está dando sobre su pronóstico de vida entonces estos dos profesores utilizando herramientas de teoría microeconómica concluyen que la legalización de la eutanasia y obsesión asistido hace que el paciente esté en peores condiciones respecto de la cantidad de información relevante para tomar una decisión autónoma o sea la información suficiente la información necesaria para una verdadera autonomía no está presente la segunda condición para la verdadera autonomía es que la decisión sea realmente del paciente digamos que proceda de un plísimo intrínseco en el suicidio tradicional eso está claro digamos la gente toma la decisión y lo hace perfecto pero en la eutanasia y el suicidio asistido se requiere la aprobación del médico y toda la mediación de la institucionalidad jurídica y sanitaria por ejemplo si el paciente quiere morir pero no cumple con los requisitos que exige la ley o con los protocolos de los hospitales o los comités de ética no se realiza la eutanasia si el paciente quiere morir pero el médico no no se realiza la eutanasia por lo tanto no basta la voluntad del paciente para la realización de la eutanasia o si se ha asistido entonces no es su autonomía la que verdaderamente se honra con esta práctica y que no esté influido por presiones bueno acá también es complicado porque una de las principales razones para solicitar la eutanasia es no querer ser una carga para la familia como los cuidados paliativos son caros los pobres van a ser los primeros en querer morir para no consumir el dinero familiar también las personas con menor red de apoyo los socialmente vulnerables quieren morir cuanto antes para no sentirse más solos y más sobrantes o sea la mera legalización o despenalización de la eutanasia ejerce una presión sobre los pacientes en un momento de gran vulnerabilidad una presión desigual entre las personas afectando más a quienes tienen menos recursos la última condición es que fuera que sea una igual autonomía bueno esto por una parte el derecho a la eutanasia implica que el estado tiene el deber de proporcionarla o sea a los médicos se les va a imponer realizarla y ahí ya no hay ellos no son autónomos para decir que no pero lo más importante que me parece esto es una opción no una obligación el que quiere que la tome el que no no bien pero el problema es que basta que esté legalizada para que se convierta en una obligación de planteársela no necesariamente basta que sea legal para que uno diga pucha y si lo hago y para evitar ser una carga para la familia y la sociedad la opción se empieza a volver cada vez un poquito más obligatoria se empieza a considerar como una especie de sacrificio heroico un acto de generosidad y que si no lo hace es egoísmo en la salud pública es cosa de imaginarse digamos la presión por liberar can o sea si ya la gente se hospitaliza en los pasillos si hay eutanasia con esas gente y esos viejitos que no terminan y no terminan de morirse adentro pero señores ¿están seguros que no quieren? en la salud pública claro y sapre esto es una idea que a mí se me ocurrió pero me imagino que no es demasiado creativa van a crear los planes con cuidados paletivos y sin cuidados paletivos y el precio va a hacer que la mayoría contrate el que es sin cuidados paletivos que obviamente va a ser más barato entonces ¿qué pasa al final de la vida cuando necesito los cuidados paletivos? la eutanasia legal o despenalizada desincentiva la inversión en cuidados paletivos y eso a su vez los mantiene altos los costos o sea en el fondo el sistema entero comienza a presionar a los más vulnerables porque si se legaliza o despenaliza ¿quién va a solicitar la muerte? bueno los económicamente miserables los que no tienen recursos para acceder a los cuidados paletivos o que no quieren dejar a su familia con deuda y también los afectivamente miserables los que sienten que no son importantes para nadie que nadie lo necesita que nadie los va a charlar menos sienten que son o sea se elimina al que requiere más apoyo esto de hecho no es ninguna novedad digamos ya en el año 94 en Nueva York se organizó una comisión para ver la posibilidad ¿qué pasaría? digamos si instauramos aquí la eutanasia y lo que concluyó es que los peligros excederían ampliamente cualquier beneficio posible la legalización del suicidio asistido y la eutanasia sería profundamente peligrosa para muchos individuos que están enfermos y son vulnerables los riegos serían aún más severos para los ancianos los pobres y los socialmente miserables entonces a la pregunta ¿la eutanasia y el suicidio asistido son asuntos de autonomía? mi impresión es que no que no son asuntos de autonomía ni desde la perspectiva de la teoría política ni jurídica ni de la teoría de la acción la legalización de estas prácticas no solo atenta contra la autonomía sino que también implica una política altamente inigualitaria y regresiva pregunta 4 igual voy terminando pues a caso bueno entonces son asuntos de compasión bueno ¿qué es la compasión? la compasión es un acto del amor y amar es querer el bien del otro el bien del enfermo es curarlo y si no se lo puede curar bueno al menos aliviarlo pero obviamente su bien no es eliminarlo otra parte casi nadie pide la eutanasia por tener un dolor insoportable la gente la pide por miedo cansancio deseo de controlar la muerte porque sienten que su vida así no tiene sentido que son una carga que sobra entonces la verdadera compasión lleva a cuidados paliativos integrales médicos psicológicos etcétera morir dignamente es sentir que su vida vale que su vida importa hasta el final de hecho se da una paradoja en la eutanasia digamos porque si la compasión evitar el sufrimiento es lo que justifica la eutanasia ¿por qué tenemos compasión de quien puede dar su consentimiento y no nos compadecemos de quien no puede dar su consentimiento ¿por qué el sufrimiento de los incapaces vale menos que el de los capaces? o sea si la compasión es la que justifica la eutanasia no cabe la autonomía pero si la autonomía es la que justifica la eutanasia ¿por qué solo vale cuando tengo un dolor insoportable? ¿por qué no es válida mi voluntad ahora en que no tengo un dolor pero igual me apetece morir? entonces si la autonomía es la que la justifica la compasión es la que no cabe ok la última pregunta que es la más difícil ¿quién decide qué vida es digna de ser vivida? bueno esta es la pregunta esta es la pregunta más difícil y yo creo que es una pregunta que no todos la tenemos que responder porque la primera pregunta es otra la primera pregunta es ¿existen vidas que no merezcan ser vividas? ¿hay vidas menos dignas con menos valor que otras? solo quien responde que sí debe entonces responder quien decide cuál merece y cuál no merece ser vivida y debe también reconocer que ese sí implica que no existe igualdad de todas las personas que no todos son muy iguales y por lo tanto que el Estado no tiene la obligación de garantizar esa igualdad para garantizar la libertad de todos y ya ahora termino porque la verdad es que en la vida en la realidad en el mundo si nos encontramos con personas que dicen yo siento que mi vida ya no vale la pena yo me quiero morir por favor ayúdame a morir o sea eso lo vemos en la tele lo podemos haber visto en nuestra familia en cualquier parte en la calle ¿qué le decimos a esa gente? porque eso es verdad eso no es mentira yo creo que hay dos respuestas posibles la primera dice tú sientes que tu vida ya no vale la pena yo también lo creo también pienso que tu vida ya no vale la pena que de algún modo estás de más que es mejor que desaparezca por lo tanto apoyo la legalización de la eutanasia que tú estás pidiendo uno puede sentir de su propia vida yo no puedo sentir de la vida ajena o sea del otro yo puedo pensar que la verdad es que su vida ya no vale esa es una respuesta y la otra respuesta tú sientes que tu vida ya no vale la pena yo pienso que te puedo ayudar si es que no te puedo curar al menos sí aliviar apoyar acompañar con terapias médicas psicológicas y sociales para ti y para tu familia para que tus últimos días sean lo mejor posible por lo tanto no apoyo la legalización de la eutanasia sí apoyo los cuidados paletivos universales es algo muchísimo más costoso pero a mí me parece que esa es la verdadera compasión con el sufrimiento y el verdadero respeto a una igual dignidad de todos gracias muchas gracias a Silvia y a Silvia que organizaron un encuentro Néstor Rodríguez yo fui a ese alumno hace tanto tiempo ya en un curso de tuta de poetas creo que se llama en la Universidad Católica bueno vamos a continuar entonces con este arduo tema que es el de la eutanasia yo quisiera decir primero que hablar de eutanasia carece de sentido si no sabemos qué es la eutanasia y definir qué es la eutanasia es una de las cosas más difíciles de hacer y sobre las que hay menos acuerdos por lo tanto mantener una postura general sobre la eutanasia sin haber definido previamente qué se entiende por eutanasia qué entendemos filosóficamente y eventualmente qué se entiende legalmente por eutanasia que no es lo mismo estaríamos hablando de manera digamos insuficiente por lo tanto quiero comenzar con una práctica común de filosofía que es tratar de esbozar algunas definiciones y yo quisiera en estas definiciones comenzar oponiendo la eutanasia a la cacotanasia eutanasia sabemos que viene del prefijo eu que significa feliz agradable en cambio la cacotanasia es una muerte mala o una muerte desgraciada que puede ser de múltiples maneras y por supuesto también la muerte feliz o la felicidad del concepto eu puede ser muy variada no existe tampoco una sola definición de qué podría ser esa felicidad o amabilidad de la muerte en la hipótesis que la muerte pueda de alguna manera ser amable cosa que es algo discutible por supuesto la podemos también podemos distinguir la eutanasia de la sedación terminal que ya sabemos más o menos lo acabamos de ver que es lo que es pero que grosso modo es la sedación con la finalidad que una persona no sienta ese último momento lo que no significa acelerar la muerte es un proceso de sedación pero no es un aceleramiento de la muerte podemos también distinguir la eutanasia de la distanasia o una prolongación de la vida sin sentido esta prolongación de la vida sin sentido terapéutico puede ser de múltiples maneras pero también se puede prolongar la vida en medio de grandes sufrimientos pensando que yo no quiero morirme hasta que se haya producido tal evento por ejemplo yo quiero presenciar un evento histórico quiero ver nacer a un hijo quiero ver nacer a un nieto por lo tanto son distintas maneras de relacionarse con la muerte y conceptos que van afinando cuál es esta compleja relación y las variables de esta compleja relación con la muerte que es lo que no es eutanasia eutanasia no es una solución final no es ni tiene nada que ver con lo que llevaron a cabo los nazis en contra de enemigos políticos y enemigos étnicos de ninguna manera la eutanasia tiene parentesco con eso porque de lo contrario estaríamos hablando esa sería una cate eutanasia y de tal manera que cuando se afirma por ejemplo que en el caso de Holanda se han multiplicado los casos de dar muerte médicamente a personas sin el consentimiento de ellas y se dice que allí se ha practicado la eutanasia es falso y esas muertes tuvieron lugar sin el consentimiento no son eutanasia ni lo podrían ser nunca son cacotanasia o formas de homicidio culposo si nosotros eliminamos por desviación por exceso el acto de la participación de la persona que va a morir en la decisión que le va a concernir evidentemente no estamos hablando de eutanasia nunca podríamos decir que esa desviación que parece que sí existe en Holanda al parecer habría un incremento al 0,8% de muertes sin consentimiento del total de aproximadamente 150.000 muertes al año que se producen en Holanda habría un 0,8% donde podría haber una participación médica sin que esté claro el consentimiento de las personas que van a morir evidentemente eso no es eutanasia los casos holandeses de eutanasia en el año 2016 eran 6.000 y en esos casos no hay ni uno donde se haya podido probar que no había consentimiento por lo tanto estamos separando el aspecto criminal donde puede participar un médico del aspecto de eutanasia donde puede participar un médico son dos cosas completamente distintas que no deben ser mezcladas cuando hablamos de Holanda no se puede mezclar todo en un mismo paquete y hay que distinguir y están los datos afortunadamente la asociación médica holandesa datos del gobierno etc. bueno decía que la felicidad en la muerte tiene que ver con la eutanasia pero ¿qué es esta felicidad? si nosotros nos admitimos algunos autores clásicos Aristóteles por ejemplo entiende que la felicidad supone la participación no solamente en los asuntos privados sino también en los asuntos públicos por lo tanto podemos considerar que una persona es feliz en la medida en que cuente con esa participación por supuesto esa sola participación no basta Aristóteles incluye la salud también y la amistad y cierta fortuna como condiciones para la felicidad cierta fortuna financiera quiero decir de tal manera que los componentes de la felicidad son complejos son múltiples y en todo caso no tiene nada que ver con estar alegre y quiero recordar aquí una película de Fass Winder del año 1980 que fue traducido el título traducido al castellano como La angustia corró el alma en esta película Eni que es una viuda ya mayor conoce a Ali que es un inmigrante turco estos dos personajes son pobres son tremendamente pobres y no podríamos decir que son feos si lo comparamos con algunos actores por ejemplo de Hollywood pero como Fass Winder afortunadamente no era de Hollywood puso estos dos personajes feos que tienen que inician una relación en oposición primero que todo de todo el edificio el edificio que vive es una alemana que inicia una relación sentimental con un turco que tiene ciertos aspectos de negro o sea todo mal y la familia de ella le hace la vida imposible se lo hace el entorno y ellos mantienen la relación y podemos suponer que ellos son felices en esta lucha fuerte e intensa que tienen para mantener este vínculo en medio de una fuerte oposición social por lo tanto el concepto de felicidad no es uno y el concepto de felicidad es complejo por lo tanto cuando hablamos de eutanasia no podemos suponer tampoco que la eutanasia sea la misma para todos porque la felicidad y cómo participa una persona en la muerte es distinta para cada cual y uno podrá no participar y uno podrá participar de una u otra manera pero no es una regla fija que se pueda preestablecer ¿quiere esto plantear problemas? muchos y para entrar en una cosa bastante concreta vamos nuevamente a Holanda en Holanda en el año 2018 hubo un caso donde la condición que revisa los casos de eutanasia en Holanda se revisa expós la eutanasia si fue practicada debidamente o no hay un juicio iniciado por lo siguiente una mujer de 74 años había pedido eutanasia dadas y se contiene ciertas condiciones llegaba el momento esta persona tiene semiconsciencia esta persona se le da un café con un medicamento primero entiende que es un sedante para después darle lo que propone para que muera esta persona que había expresado formalmente con cierta de la solemnidad su voluntad da signos de agitación especialmente moviendo los brazos la doctora que está a cargo del proceso continúa con el proceso y la familia también ayuda a calmarla pero se inicia el juicio posteriormente porque se entiende que ese movimiento de los brazos era un desafío desestimiento de su expresión inicial con lo cual quiero decir que cualquiera la solución se es clave y casos complejos y que el procedimiento de asentimiento y expresión formal como cual sea el proceso de desestimiento son pequeñas diría yo técnicas legales que tienen una infinita importancia para poder hablar de eutanasia porque lo contrario estamos hablando de procesos de los cuales no hay eutanasia la técnica jurídica y la técnica digamos jurídica y médica y otras técnicas no son detalles menores en una legislación de eutanasia y también para definir la eutanasia porque lo contrario estamos llamando eutanasia a lo que es una cara eutanasia de ahí la importancia de establecer previamente cuál es el tema hay otros casos también que conviene distinguir el caso de la eutanasia a veces se dice que a los animales se les entanausían en el laboratorio evidentemente eso es un eufemismo para decir que a los animales se les matan en el laboratorio porque el animal nunca eligió estar en el laboratorio y menos que lo estuvieran torturando durante no sé cuánto tiempo y que después se le matan nuevamente es necesario separar un conjunto de ideas cualquier caso de no involucramiento personal en este proceso de participación así como se participan los adultos públicos se puede quizás participar también en la decisión última sobre la vida y esa participación en la decisión última es esencial en el concepto de eutanasia de lo contrario es otro tema los derechos vamos a hablar del tema de los derechos individuales y los derechos del Estado o de terceros porque cualquier una persona puede decidir quitarse el amor quitarse la idea en primer lugar cuando estamos hablando de eutanasia de una autoridad social con el suicidio no hay unanimidad sobre el concepto suicidio que ya tiene fuertes componentes que se van constituyendo a lo largo de la historia de la filosofía y de la filosofía política antiguamente en el mundo clásico griego no se hablaba de suicidio se hablaba de se me olvidó la palabra pero no existía el suicidio como concepto el suicidio como concepto comienza en la modernidad antes utilizando otros conceptos quitarse la vida etc autotanasia es el concepto griego el autodarse muerte pero ¿por qué lo digo? porque podemos pensar hay derecho a quitarse la vida y alguien puede decir es que el cuerpo es mío argumento común argumento sin embargo débil ¿por qué argumento débil? porque el cuerpo no es mío como si fuese una propiedad si el cuerpo fuese mío como si fuese una propiedad nosotros lo podríamos vender y proclamarnos esclavos la esencia de la esclavitud es la la venta de un cuerpo por un tercero casi siempre porque se es propiedad de un tercero pero nosotros no somos propietarios de un riñón para venderlo por algo la trata de órganos está prohibida porque podemos tener dominio sobre el cuerpo pero no propiedad que es distinto y la propiedad y el dominio no es lo mismo entonces la pregunta es ¿podemos nosotros o el dominio sobre el cuerpo llega al punto de poder quitarnos la vida? habría que analizar qué significa esta idea de mi cuerpo que es un posesivo que no significa propiedad significa intimidad en mí como puede decir mi país mi amigo mi mujer etcétera significa una intensa relación con ese entorno o con aquello que sea el cuerpo por lo tanto si me quito la vida estoy relacionándome con un mí que no es mi propiedad pero sobre el cual tengo un dominio ¿esto es un dominio ilimitado? no no es un dominio ilimitado el dominio sobre el cuerpo siempre ha estado limitado en la historia de la humanidad está limitado por la sociedad por terceros por las leyes por las costumbres de tal manera que en general no podemos hacer lo que queramos con el cuerpo no puedo cortar un dedo y venderlo sin embargo si se permite por ejemplo cortarse el pelo dejárselo crecer cortarse el pelo y venderlo para hacer pelucas lo que demuestra que el dominio sobre el cuerpo no hay que dar una propiedad sobre el cuerpo y que siempre ha habido límites y condiciones sociales sobre el dominio del cuerpo la pregunta que nos podemos plantear ahora el estado puede tener un dominio tal y nosotros también un dominio cual que nos permita al estado autorizar la eutanasia y a una persona optar por ella yo digo que sí lo que no significa que pueda ser de cualquier manera porque tenemos que definir los conceptos pero estamos hablando de un campo de dominios que se negocien estamos hablando de un campo de dominios que necesariamente suponen un acuerdo y una negociación y ese acuerdo y esa negociación no es una decisión individual el campo y los límites de la negociación tienen que estar establecidos previamente previamente por el orden que corresponda en un estado que nosotros suponemos que está legítimamente gobernado por supuesto es una condición indispensable hablar de eutanasia que se define en un país que suponemos que no está legítimamente gobernado o que no hay un poder legislativo legítimo evidentemente tampoco estamos hablando de eutanasia insisto el concepto de eutanasia supone una serie de pasos previos y suposiciones que yo creo que son admisibles pero tenemos que establecerlos claramente de tal manera que el dominio sobre el cuerpo el dominio sobre el cuerpo no es total individual es un campo de negociación entre los individuos y el estado o la sociedad o las costumbres y el entorno familiar también por supuesto pero así es la vida social la eutanasia no escapa a la vida social toda la vida social es una negociación entre el individuo el estado terceros es decir podemos suponer y podemos querer que haya más autonomía individual grosso modo yo diría sí podemos suponer que esa autonomía nos permita hacer exactamente lo que queramos en nombre de la doctrina individual no ni siquiera si tú admis piensas que se puede hacer lo que se quiera porque están los derechos de terceros por supuesto y grosso modo el órgano social y lo último que voy a pintarle más bien como una pregunta Spinoza plantea que la 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 naturaleza de la existencia es el perseverar y que la existencia tiene que ser preservada porque de lo contrario no sería existencia y sería un sin sentido para Spinoza abordar los temas técnicos de filosofía que no es el momento de explicar pero él supone y eso es algo que entra en la historia de la filosofía vía la modernidad el pensar que todo individuo siempre tiene que perseverar siempre tiene que incrementar su poder y siempre tiene que permanecer a cualquier precio y de cualquier manera eso creo que es una influencia espinozista en la historia de la filosofía y en la historia del pensamiento y por supuesto la reflexión sobre la eutanasia pero yo creo que nosotros podemos poner en tela de juicio a Spinoza y la suposición de que sea absolutamente necesario perseverar en la existencia y esto último lo planteo como una hipótese o como una pregunta y como motivo de reflexión muchas gracias a la historia que nos va a tener una hipótese y esto es que nos va a tener por la invitación y a Alejandra y a Errán por la presentación que hicieron yo quiero hacer una declaración primero, yo no soy filósofo yo soy médico y mi formación es más bien empírica entonces lo que yo fui invitado a esta presentación yo estaba a hablar de este de este señor de muerte digna tiene límites la autonomía y yo la verdad que voy a agregar un título que son elementos para ampliar la mirada sobre el final de la vida la verdad que quiero compartir un poco qué es lo que se sabe respecto al final de la vida de manera bien general y voy a tratar de compartir con ustedes algunos datos de lo que ocurre con el final de la vida aquí en nuestro país que eso pueda iluminar la discusión filosófica que me parece que es tremendamente rica e interesante esta es una foto de una película donde uno dice en el espacio bien citoso yo cuando pongo esta de positiva a los alumnos de primero o segundo año de la universidad nadie sabe de qué película estoy hablando y pongo esta imagen porque es el momento en la película donde el mono ¿cierto? empieza a usar este hueso como una herramienta ¿y por qué pongo esta imagen? porque el objetivo histórico de la ciencia médica de la medicina ha sido el alivio desde el origen de nuestra existencia como humanidad siempre el centro de la medicina ha sido buscar el alivio y este es un cuadro que se llama Ciencia y Caridad de Picasso que es a fines del siglo XIX donde se muestra un moribundo acompañado por un médico y una monja que refleja como la perfecta armonía del cuidado que experimentaban las personas a finales del siglo XIX es decir si nosotros consideramos desde el inicio de la humanidad hasta fines del siglo XIX el tema del alivio y el acompañar en el final de la vida ha sido el tema de la central de la vocación médica ¿en qué ocurrió en el siglo XX? tremendos avances ¿cierto? desde las vacunas antibióticos desarrollo de quimioterapia ventilación pulmonar las UCI reanimación las unidades de intensivo las imágenes escáner todo eso ha tenido un efecto tremendamente positivo y sorprendente y esta es la esperanza de vida al nacer de la población mundial la línea rojita perdón la línea negra continua nosotros pensamos a fines de los 50 en el fondo la esperanza sería nacer alrededor de 45 años hoy en día estamos alrededor de 70 y en Chile hemos ganado 50 años alrededor de 30 años de vida eso hemos ganado como población entonces todos estos avances han sido tremendamente positivos pero y en un montón de dimensiones pero pasa que esta es la manera en que terminamos muriendo mucho de nosotros de nuestra familia entonces pasamos de un fin de vida donde hay un equilibrio entre las distintas dimensiones a un fin de vida donde el centro está puesto en la técnica y en la sobrevivencia en el fondo ese ha sido como el enfoque durante los últimos 100 años que ha tenido un tremendo beneficio para todos nosotros este es un gráfico que me interesa que le ponga la atención al lado derecho al lado derecho son las trayectorias de las enfermedades durante los últimos meses o años de vida la primera es cáncer la segunda son todos los pacientes que tienen insuficiencia donde se pueden fijar cuando los pacientes con cáncer tienen una vida relativamente estable en términos de funcionalidad estos son gráficos función versus tiempo entonces la funcionalidad es bastante buena hasta que empieza el deterioro y finalmente los pacientes fallecen después vienen los pacientes con insuficiencia insuficiencia que al día cada empático crónico es enfermedad pulmonar donde hay un deterioro progresivo de la funcionalidad hasta que finalmente el paciente fallece y el tercero acá son los pacientes con demencia que tienen un deterioro progresivo lentamente progresivo que dura años hasta que finalmente los pacientes fallecen si se fijan todas en estos casos en todos estos casos las trayectorias de las enfermedades son prolongadas es decir no nos morimos de un momento a otro sino que en el fondo nos enfermamos nos vamos deliberando funcionalmente y generalmente fallecemos voy a decir una cosa que nos pueda asustar el 75% de nosotros nos vamos a morir de alguna de estas tres maneras eso es lo que se nos viene a todos entonces el paciente con enfermedades crónicas el proceso de enfermedad es causa del sufrimiento los pacientes experimentan multiversínctomas físicos psicológicos durante el final de la vida esto puede ser secundario de las enfermedades pero también en el fondo puede ser secundario de lo que ocurre en el entorno también hay elevado gasto de salud por hospitalizaciones de tratamiento datos de pacientes que fallecen en Estados Unidos dicen que alrededor del 30% del gasto del gasto de salud ocurre durante los últimos 6 meses de vida porque la mayor cantidad de los pacientes fallecen en unidades que son lugares donde los costos son altísimos este es un gráfico que muestra enfermedades con síntomas en el final de la vida se pueden fijar casi todas las enfermedades generan síntomas como dolor dificultad para respirar sensación de náusea falta de apetito baja de peso cansancio trastorno psiquiátrico entonces podemos decir cierto que en el fondo la mayor parte de nosotros no vamos a fallecer de enfermedades crónicas y vamos a experimentar sufrimiento asociado a la enfermedad durante el final de nuestra vida ahora ¿qué pasa con el deseo de morir? en el fondo ¿es esto frecuente? ¿en qué consiste? voy a compartir con ustedes algunos datos de publicaciones que son resúmenes que se presentaron en el Congreso Europeo de Cuidados Partidos del año 2018 en Suiza en que me tocó participar como asistente lo primero es que hay hay una publicación hace poquito del año 2018 que se llama que es un consenso sobre definición respecto del deseo de adelantar la muerte y aquí está este concepto que el WTHD I wish to hasten death que es el deseo de adelantar la muerte se entiende como una reacción al sufrimiento en el contexto de una enfermedad terminal por la cual el paciente no puede ver otra alternativa que acelerar su muerte y este deseo que las pacientes a veces se manifiestan es distinto del deseo de tengo ganas de morir porque estoy cansado pero no necesariamente quiero que se me acelere la muerte sino que es como en el fondo cuando uno está en una cola eterna la verdad es ojalá que se apure la cola pero en el fondo y esto debe distinguirse también del deseo de aceptar la muerte y esto surge debido a la residencia de los siguientes factores ya sea síntomas físicos van a ser psicológicos sufrimiento existencial o aspectos sociales o sea se entiende que esto es una reacción normal al sufrimiento y quiero compartir con ustedes un par de artículos que es que esto ocurre con cierta frecuencia y este es un estudio en Suiza donde se entrevistó a residentes de casas de adultos mayores y se les preguntó a todos en el fondo si tenían algún deseo de morir y como un 10% manifestaron efectivamente que tenían un deseo de morir pero lo que es interesante es que la mayoría de los deseos son deseos de muerte pasivos y eso se distingue de ese deseo de muerte activo es decir si es que quiero que me mate o si es que en realidad quiero que este sufrimiento se acabe pero no exactamente que me mate y se identificaron algunos determinantes que incluían por ejemplo la presencia de depresión de demoralización de ansiedad de síntomas físicos sufrimiento espiritual es decir hay un montón de factores que influyen o que se asocian a que los pacientes experimenten estos deseos de muerte pasivos y se hizo en un estudio también cualitativo otro estudio en un estudio cualitativo donde se entrevistó pacientes con cáncer y no cáncer y su familia y profesionales y se hizo como algún consenso acerca de de este fenómeno del final del deseo de solicitar la muerte y esas son algunas de las de las conclusiones que me parecen que son relevantes para la discusión uno es que la ambivalencia es frecuente en quienes manifiestan el deseo de morir aunque en algunos casos es estable pero es frecuente la ambivalencia por lo tanto no se puede valorar al paciente solo una vez y cuando el paciente desea o manifiesta deseos de muerte la clave es tratar de aproximarse a las causas en el fondo muchas veces la manifestación del deseo de muerte es una manifestación indirecta de experiencia y sufrimiento ahora quiero complementar lo que les estaba contando con lo que ocurre en Oregon en Oregon en Estados Unidos el suicidio asistido y no la eutanasia es legal entonces y tienen datos que son bien interesantes para poder entender con qué frecuencia ocurre este fenómeno esto es un resumen que hice personalmente buscando los datos que tienen publicados que son tan disponibles entonces el total de personas que recibieron la prescripción para el suicidio asistido fue de alrededor de 2000 que equivale al 0,2% de todas las muertes en Oregon eso vamos a entender que es el 100% entonces el 100% el 65% más o menos finalmente ejecutaron y fallecieron producto de suicidarse es decir un tercio más o menos no se suicida y las razones por las cuales se solicita el suicido es básicamente pérdida de autonomía menor capacidad de hacer las cosas que hacen la vida disfrutable pérdida de la dignidad pérdida de control de fintre y carga de la familia y destaque acá en el fondo como la relevancia de lo no físico como argumento para ejecutar el suicidio asistido en esta población entonces ¿qué hacemos frente a la constatación del sufrimiento asociado a la enfermedad? y eso es un poco como mi trabajo eso es lo que yo me dedico se habla siempre de cuidados paliativos pero pocas veces entendemos bien qué significa el cuidado paliativo en concreto en la práctica esto es una aproximación que busca mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias que enfrentan enfermedades incurables a través de la prevención y alivio del sufrimiento y eso es lo que yo hago todos los días yo identifico a un paciente que está cerca de la muerte cuáles son las causas del sufrimiento y tratamos de hacer intervenciones con el objetivo de aliviar el sufrimiento esta es la persona esta es la persona que lidera que en el fondo que inauguró los cuidados paliativos de una mujer bien fantástica interesante leer sobre ella ella es asistente social médico y enfermera que fue la que lideró el movimiento hospice que es un movimiento que buscaba particularmente aliviar el sufrimiento al final de la vida cuando esto partió el objeto del alivio eran las últimas 24 o 48 horas de la vida de las personas entonces el cuidado alivio busca cuando se originó el movimiento hospice en el fondo lo que trataba de hacer era aliviar el sufrimiento que en el fondo todo esto estaba en el momento del final de la muerte y lo que hace el cuidado paliativo es incorporar la filosofía hospice a el periodo previo al final de la vida cuando yo diría los cuidados paliativos el llamado es a la incorporación precoz es decir el momento del diagnóstico de una enfermedad terminal y esto puede ser meses o incluso años antes de que el paciente fallezca y volviendo al inicio de la presentación el cuidado paliativo busca reconectar la medicina con sus raíces en el fondo potenciar la vocación del alivio del sufrimiento en ese sentido tratamos nosotros lo que tratamos de hacer es aliviar el sufrimiento residual que no se puede arreglar o curar es decir cuando alguien tiene una enfermedad hay ciertos magnitudes que se puede aliviar o tratar pero hay una parte de un sufrimiento que no es aliviable por la manera habitual que nosotros tenemos de enfrentar la enfermedad no es a través de un medicamento que cura la enfermedad sino que nos preocupamos del alivio y cuando se habla del cuidado paliativo se habla de los beneficios que tiene pero hay datos que son bien relevantes para apoyar la utilidad de los cuidados paliativos en términos del alivio del sufrimiento este es un poco este artículo porque es un ícono en la historia del desarrollo de cuidados paliativos donde lo que se hace es a una población de un cáncer avanzado un cáncer de pulmón avanzado que estaba con enfermedad catastácica se les randomiza a dos intervenciones que es cuidados paliativos precoces versus una derivación estándar y lo que se ve es que los pacientes con los cuidados paliativos precoces tienen mejor calidad de vida están menos deprimidos y curiosamente reciben menos quimioterapia al final de la vida y como efecto secundario inesperado los pacientes en el fondo tuvieron tres meses extra de sobrevida esto magnitud de tres meses extra de sobrevida es el equivalente a una línea de quimioterapia como decía uno de mis jefes las farmacéuticas estarían felices de tener una intervención de este tipo que en el fondo eso es lo que ellos buscan y además si bien los cuidados precios en sí son caros cuando son implementados de manera oportuna tienen como efecto una disminución en los costos de salud asociados a salud cuando en el momento que se implementan y usted muestra ese gráfico el día cero es el día que los cuidados perdidos son implementados los costos bajan alrededor de un 50% y de esto hay evidencia bien amplia acerca del rol de los cuidados perdidos que mejoran la calidad de vida mejor control de síntomas físicos psicológicos los pacientes comprenden mejor su enfermedad tienen mejor cuidado más fácil general de vida y potencialmente mejoran su vida entre otros entonces es una evidencia creciente que los cuidados perdidos valían el sufrimiento asociado a la enfermedad y esto ha sido tomado por las organizaciones internacionales que llaman a la provisión de la extensión del acceso a cuidados pariáticos y esta es la comisión Lancet que es una comisión que también me tocó participar donde había profesionales de más de 50 países donde lo que se hizo fue algo bien interesante y eso lo voy a resumir en 3 diapositivas lo primero es que las personas experimentan un enorme sufrimiento hacia la enfermedad este es un gráfico que creo que vean acá en el fondo esto es la cantidad de días de sufrimiento potencialmente aliviables que existen en el mundo anualmente que son a la hora de 21.2 billones de días de sufrimiento potencialmente aliviables de los cuales un cuarto son patología mental y un cuarto es dolor eso es lo que experimentamos como humanidad en Chile esto equivale alrededor de como son como como mil personas con sufrimiento diario todos los días ya durante un año eso es lo que potencialmente sería aliviable en nuestro país este sufrimiento no está siendo aliviado de manera adecuada y esto lo voy a presentar en este gráfico este es un gráfico que muestra el acceso a morfina y vemos que en Estados Unidos por ejemplo ellos tienen un indicador de cómo es el acceso a cuidados paletivos y este gráfico por ejemplo en Estados Unidos tiene 3000% de la cantidad de morfina o sea el acceso que tienen es impresionante en Chile tenemos como el 100% y el estándar lo ideal sería tener un 200% países como Haití tienen un 0,8% de acceso a morfina es decir ellos tienen el 100% de sus pacientes no tienen acceso a que su sufrimiento sea potencialmente aliviado y lo tercero es que exista un paquete esencial de medicamentos básicos personal médico entrenado que deberá estar disponible para todos los que experimentan sufrimiento y este es un gráfico cierto que muestra cuánto costaría la implementación de este paquete esencial y nosotros nos parece muerto a México si nosotros lo vemos en términos del gasto en salud si nosotros en Chile se tomaron la decisión de gastar el 0,5% del gasto total en salud en que este paquete esencial de médicos de personal y de medicamentos esté aliviado para todas las personas todo el sufrimiento asociado a la enfermedad sería potencialmente aliviado en nuestro país y con esto termino que sabemos sobre el proceso de morir en Chile Chile lidera la revisión de cuidados paliativos en América Latina en términos de la cantidad de servicios de cuidados paliativos que tenemos sin embargo en Chile solo tiene acceso las personas que tienen cáncer ¿de qué estamos hablando de esto? estamos hablando de 25.000 personas al año en Chile fallecen 100.000 personas al año de las cuales 25.000 fallecen de cáncer y de las otras 75.000 50.000 tienen enfermedades crónicas no transmisibles que experimentan sufrimiento o sea una enfermedad la mitad de la gente que muere en Chile hoy día no tiene su sufrimiento o sea no tiene una garantía para que su sufrimiento sea aliviado y nosotros a nivel regional lideramos en los primeros indicadores de calidad de muerte en el regional y yo soy investigador tengo un fondo de cita inicio donde estamos tratando de caracterizar cómo muere la gente en nuestro país y voy a mostrar algunos datos bien globales le hicimos una encuesta a los cuidadores de los pacientes que fallecieron y le preguntamos cuáles son las cosas que eran más importantes para los pacientes al final de la vida cuáles fueron los aspectos mejor valorados en una escala de 0 a 10 para los pacientes ser tocado y abrazado por los que ama que alguien esté presente en el momento de la muerte pasar tiempo con pareja tener los costos de salud cubierto encontrar sentido la vida y no pasar tiempo solo o sea en Chile lo que más le importa a las personas es estar acompañados cuáles son los aspectos peor valorados no tener la energía para hacer lo que se desea estar preocupado de ser una carga para otros no ser capaz de alimentarse no tener control de filtres y no poder participar en eventos relevantes o sea lo que más le preocupa a los pacientes y que afecta su calidad de vida es no ser independiente hicimos un seguimiento esto es un gráfico bien cortito que muestra en el fondo el estudio básicamente nosotros lo que hicimos fue un seguimiento de pacientes con cáncer avanzado y su cuidado principal hasta que el paciente fallece entonces lo que les voy a mostrar bien cortito es la característica de los pacientes cuando ingresaron al estudio entonces la mitad son mujeres la de la reunión son 64 años estos son los pacientes los tipos de cáncer que son bastante parecidos a la población general los pacientes tuvieron la mediana de dos meses en cuidados paliativos es decir un tiempo bien cortito para los estándares internacionales estos son los síntomas principales o sea qué es lo que tienen los pacientes tienen dolor tienen fatiga están deprimidos y tienen preocupaciones financieras y sufrimiento espiritual el 40% está deprimido y el 40% tiene trastorno de ansiedad eso es lo que le pasa a una población en cuidados paliativos en el centro del vivo la mitad de los pacientes creen que su cáncer es curable que es sorprendente y la mayoría de los pacientes creen que la religión les ha ayudado mucho a enfrentar su situación y de los cuidadores el 80% son mujeres esa es la realidad la mayoría son esposas o hijas cuidando a estos pacientes la mitad cuidan a los pacientes por más de un año cuidan al paciente la medida de las 12 horas o sea la mitad del día están con los pacientes y además muchos de ellos trabajan el 37% está deprimido el 74% tiene trastorno de ansiedad y el 40% de los pacientes de los cuidadores tienen una sobrecarga intensa eso es como muere una población de pacientes con cáncer en Chile estos son solo datos para favorecer el debate entonces los pacientes experimentan sufrimiento o se van a enfermer al final de la vida el desorden ocurre durante esta fase y se asocia a la experiencia de sufrimiento o se van a enfermer el cuidador tiene una disciplina que tiene como foco la ley del sufrimiento y la comunidad internacional llama a extender su prohibición y en Chile avanza la extensión pero falta mucho por hacer muchas gracias vamos a tomar preguntas del público vamos a hacer la primera ronda de tres preguntas así que levanten la mano los que quieran preguntar muchas gracias la pregunta es para la profesora Carrasco quería saber qué evidencia tiene para afirmar que las personas que solicitan eutanasia o en que la muerte asistida son personas vulnerables y desprotegidas socioeconómicamente porque la evidencia en los países como Holanda y Bélgica apunta en sentido contrario hola esta pregunta probablemente es para el doctor yo no tengo claro cuál es la diferencia entre eutanasia y prolongar necesariamente la vida que es un poco la imagen que partiste mostrando todo tipo de cosas me dio un paso y se trata de me pregunta también para Alejandra Carrasco respecto a cuando habla de la opción al momento de de aprobarse ficticiamente la figura de la eutanasia se llama de que sería la opción principalmente para los más pobres o los más vulnerables o los más perteneciados tanto emocionalmente como económicamente sin embargo también da a entender o al menos mi parecer es que hay un sesgo al respecto porque no hay ningún respaldo ante eso más allá de tu opinión entonces lo mismo ocurría con la ley de divorcio que se decía la familia se va a disolver y hoy en día la familia no se ha disuelto entonces por eso mi inquietud y si puede gracias yo voy a dar otra pregunta para el panel pero también para Alejandra me sorprendió que los ejemplos que tú pusiste nunca estaba el ejemplo de la persona que está sufriendo un dolor insoportable y que no hay cuidado paliativo que pueda vivir ese dolor ese ejemplo no está y la pregunta es ¿qué significa libertad y qué significa autonomía si no puedo yo disponer de mi propia vida? ¿soy un esclavo de mi vida? eso si querés perdón ¿por acá? 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 no, después hacemos otra otra pregunta ya, tal ya, tal ya, tal hablando de de clasificar definiciones sí, sí, perdón aclarar definiciones la eutanasia hay distintas definiciones pero la que es como más aceptada es la administración de un fármaco con el objetivo de que el paciente fallezca de manera inmediata eso es lo que se entiende como la eutanasia hay distinciones por eutanasia activa pasiva que confunden el debate yo creo pero como concepto de generar eutanasia es la relación de un acto activo con el objetivo de que el paciente fallezca otra cosa es la limitación del esfuerzo terapéutico que es una ráctica que nosotros hacemos en la ráctica cotidiana que es de alguna manera cuando tenemos al paciente en la UCI y hay otros escenarios también ¿cierto? médicos nosotros podemos reemplazar muchas veces muchos del funcionamiento de órgano y podemos mantener a los pacientes con vida de manera artificial entonces la limitación del esfuerzo terapéutico busca ajustar las terapias a las expectativas razonables de curación si yo tengo un paciente por ejemplo con un cáncer de pulmón metastásico que no tiene la capacidad de respirar por sí mismo y lo tengo conectado a un ventilador mecánico yo a ese paciente lo que estoy haciendo es prolongándole la vida de manera artificial sin tener una expectativa clara que el paciente pueda volver a respirar por sí mismo entonces en esos casos la limitación del esfuerzo es la suspensión de ese tipo de medidas con el objetivo de facilitar que el paciente fallezca eso no es autonacio eso es una limitación del esfuerzo terapéutico y eso es una práctica que se hace de manera regular en todos los hospitales de este país tengo 20 minutos ok a ver voy a partir por al menos la tuya porque las otras dos son parecidas y las voy a juntar en una dolor insoportable las causas por las que la gente pide hay una cosa que se llama el ABC de la eutanasia eso en los papers aparece las causas porque la gente pide la eutanasia esto en Holanda donde se hacen estos estudios se llama el ABC porque la primera causa es afraid miedo a la muerte burn out aquí está burn out control death ABC por eso depression y recién la quinta es dolor y por qué el dolor es insoportable porque existe la sedación digamos o sea ya esto bueno Pedro puede explicarlo mucho más que yo eso digamos pero o sea el que una persona tenga un dolor físico insoportable es una situación rarísima no sé Pedro en esto uno lo puede confirmar o lo negar no sea ese dolor existencial la vida de causa ya vale ok vale entonces eso era respecto del dolor físico ¿no? a ver un dolor existencial insoportable o sea puede ser una gran depresión por ejemplo o bueno esas personas serían incapaces de dar su consentimiento por lo tanto no podrían pero lo que pasa es que a ver si son personas que son interdictas digamos o sea personas que están locas dirán no pueden dar su consentimiento legítimamente bueno depresivo bueno ok los cuidados paliativos ok voy a ir a los cuidados paliativos pero precisamente la idea de los cuidados paliativos es que no sea una cosa exclusivamente médica sino que es un apoyo multidisciplinar entonces que es un apoyo también psicológico importantísimo digamos de hecho si te acuerdas las diapositivas que estaba mostrando el doctor Pérez mostraban qué es lo que la gente quiere al final de su vida calmante no lo que quieren es que lo toquen que lo abracen no estar solo y aquí voy a con bueno a ver desgraciadamente no traje los papers acá y ah pero puedo mandar toda la referencia no tengo ningún problema en hacerlo digamos de las muchas que tengo pero por ejemplo en Holanda está discutiéndose una cosa que se llama el suicidio racional o el cansancio existencial entonces esta ya sería una nueva causa causal digamos de la eutanasia no solamente enfermedad terminal incurable y tal no solamente un dolor psicológico sino también estoy cansado de vivir entonces se han hecho estudios de quiénes son las personas que quieren solicitar la eutanasia por esta causal y ahí se hacen estudios y se ve que bueno son personas sobre 75 años ese es el requisito 70 es el requisito que se yo que ya se sienten que que su hijo ya no los pescan que viven solos que ya están jubilados digamos entonces ellos dicen bueno yo ya viví ya le di al mundo todo lo que le tenía que dar ya cumplí ahora me quiero morir entonces es el cansancio vital es como la nueva perfecto digamos ahora uno lo puede decir muy bien está en su legítimo derecho de querer morirse bueno yo me he querido morir mil veces en mi vida digamos también a pesar de que todavía no cumplió absolutamente como que como que sí digamos pero bueno pero claro esa persona cuando uno lee la descripción uno se da cuenta que es una persona que está sola es una persona que se siente sola y porque se siente sola está deprimida entonces si tenemos la alternativa es decir a ver podemos ayudar a esa persona a que sea feliz podemos ayudar a esa persona a vivir bien el resto de sus días digamos no con calmante sino acompañándola asistiendola organizando grupos qué sé yo eso versus ah ya si quiere morir que se muera me parece a mí que la alternativa uno por lo menos a mí me parece mucho más verdadera compasión la otra es como una solución que no está mirando más allá de por qué esas personas están queriendo morirse eso respecto de esto ahora qué significa libertad y autonomía si no puedo disponer yo de mi vida a ver no tengo idea a lo que a ver no sé lo que sí sé es que una cosa es lo que yo quiero hacer con mi vida si un día yo me quiero suicidar yo voy y me suicido pero otra cosa es que yo le exija al Estado que me dé los medios para que yo lo haga creo que esa parte es la que el Estado no debería hacerlo no debería hacerlo porque una cosa es que yo sienta que mi vida ya no vale nada digamos que yo sienta que me quiera morir que yo y eso ah bueno le pasa a muchas personas muchas veces por desgracia digamos hay muchas personas temidas pero otra cosa es que exista un pensamiento que la gente de verdad crea que hay vidas que ya no valen la pena que esa convicción racional contra esa es contra la que yo esa es aquella contra la que yo estoy en desacuerdo esa convicción racional hay vidas que ya no valen la pena yo entiendo perfectamente que uno muchas veces siente que su vida ya no vale pero es distinto la convicción racional hay vidas que no valen sobre todo cuando estoy pensando en vidas de otros ah o sea yo siento que la mía vale eso eso es lo que a mí me hace como como alto miedo después el asunto de qué evidencias tengo de que los más pobres y qué sé yo bueno desgraciadamente aquí no tengo los papers insisto pero en el powerpoint mostré el New York Task Force del 1994 ellos decían ahí esto es lo más grande es para los más vulnerables para los viejitos para los ancianos para los pobres para los socialmente vulnerables luego Chile no es súper comparable a Holanda y Bélgica porque nuestro sistema de salud es bastante distinto aquí hay cuidados paliativos para la gente con cáncer punto final en otros países los cuidados paliativos en esos países digamos los cuidados paliativos tienen acceso a un poco más ámbulo entonces en Chile en concreto si se legaliza la eutanasia las personas que van a pedir la eutanasia probablemente son las que no tienen plata para los cuidados paliativos los cuidados paliativos hay que pagarlos digamos o sea entonces en ese sentido no es que yo tenga una evidencia de lo que pasó en Chile porque en Chile todavía no ha pasado pero creo que algo perfectamente proyectable y la opción no obligación perdón que me tome tanto tiempo pero me hicieron muchas preguntas juntas la opción no obligación de hecho es una idea que la saqué de la literatura española o sea en la literatura española es donde se está donde se ha planteado este tema pero a mí me parece bastante razonable digamos porque claro simplemente es cosa de ponerse los zapatos una cosa simpatética ponerse los zapatos de una familia pobre donde no sé al papá digamos de esta familia le da un cáncer y entonces claro la posibilidad que tiene es gastar todos los ahorros de toda la vida en su tratamiento o pucha ya mi hijo ya está grande él puede seguir manteniendo la familia y tal mira mejor o sea si yo igual me voy a morir entre morirme habiendo gastado todo y morirme hoy mejor me muero hoy o sea me parece que es una cuestión bastante como pensable me parece digamos razonable el argumento del cansancio vital como causa de eutanasia fue desestimado por el gobierno holandés el gobierno holandés decidió no tomar ninguna iniciativa al respecto si no no incluye ni quiere incluir el cansancio vital como causal de eutanasia es una decisión que es clarísima la decisión tomada está publicada por el ministro de justicia etcétera etcétera por lo tanto ese campo digamos puede ser sacado ¿por qué? pero en Suiza tengo entendido que se puede puede ser pero en Suiza lo que es hay suicidas que no es lo mismo que es tan así sí pero las causales o sea que en el fondo cuando hay las cosas si ya se está discutiendo es porque algo que a muchas personas le parece razonable está habiendo libertad de discusión yo creo que todo el mundo puede discutir lo que es el gobierno se habla si lo toma para el pislado o no yo creo que son temas distintos y creo que efectivamente es otro campo por eso que es importante ir definiendo ahora el tema de los pobres es un tema complejo pero nosotros si los pobres no se tiran al metro más bien cuando si no tienen etcétera la tenencia si los pobres no se tiran al metro simplemente o desde un edificio alto hay formas baratas de morir muy eficaces entonces yo creo que definitivamente los cuidados creativos sí requieren un desarrollo enorme incluyendo la legalización de la marihuana con fines medicinales que es uno de los puntos digamos delicados porque hay medicamentos que no hacen el mismo efecto que la marihuana y todos los medicamentos todos los sedantes todos tienen efectos secundarios que dejan a la persona más o menos atontada la dejan incapaz por lo tanto se puede aliviar el dolor pero la incapacidad de la voluntad y la pérdida de capacidad cognitiva es enorme para los sedantes por lo tanto no es inocuo y es un conflicto con los cuidados creativos si podemos liberar el dolor y efectivamente el alivio de la compañía es esencial y eso no lo pongo no lo pongo en duda pero creo que una cosa es una discusión sobre la eutanasia y otra sobre los cuidados paliativos ¿tienen algunos componentes comunes? sí los tienen por supuesto o sea donde se tocan no tienen componentes comunes pero se tocan ahora podríamos tener los cuidados paliativos más maravillosos del mundo la pérdida de capacidad cognitiva y el atontamiento global de una persona que está aconsejante va a seguir siendo cierta hasta que se inventa algo nuevo de momento no se puede inventar entonces ese es un aspecto ahora yo creo que el tema del componente social también es un tema pero tendríamos que saber los datos cómo mueren las personas más pobres yo no tengo esos datos en algunos países como Canadá Holanda etc la eutanasia está financiada por la seguridad social eso permite suponer que hay un acceso relativamente igualitario pero evidentemente también se plantean otros problemas que yo no voy a negar yo puedo pensar que convendría una ley de eutanasia y otra 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 ley de eutanasia ya lo planteé tenemos que asegurar efectivamente que la eutanasia sea eutanasia y eso requiere un proceso largo y complejo y delicado y que no es fácil y por eso también tengo las definiciones y las técnicas legales y médicas ahora la autonomía 30 segundos la autonomía la autonomía absoluta no ha existido ni siquiera Kant pretende que haya autonomía la autonomía para Kant es un fenómeno que necesitamos suponer pero él afirma explícitamente que nunca vamos a probar que exista autonomía porque lo que nosotros vemos son situaciones de causas y efectos y relaciones personas que influyen en otras sociedades que influyen en la persona personas que influyen en la sociedad etc de una autonomía pura y total no existe lo dice Kant y en miles en otros términos viene a decir lo mismo entonces sin perjuicio a eso podemos tener dominio sobre el cuerpo yo creo que sí hasta cierto punto hasta cierto punto y no más una última ronda pregunta le voy a pedir preguntas cortitas breves directo al grano hola lo que me llama la atención es que no me hablaba nada de las voluntades anticipadas nosotros pudimos en una charla y se habló sobre las voluntades anticipadas en la cual uno puede dejar explícitamente escrito ¿no es cierto? para que no la entube no 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 la prolongue la guía artificialmente y uno lo ha explicitado y uno lo da acá entonces me llama la atención que es un conseguimiento y que uno lo va a hacer gracias 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 exactamente he preferido a ningún tema hay algunas formas de acelerar la muerte que requieren de una gran autonomía de los sujetos y por ejemplo hay un ejemplo muy claro en un colega nuestro yo soy médico el doctor Manuel Almerida que rehusó alimentarse y tomar agua durante los últimos siete días de su vida y su familia respetó su deseo y él finalmente tomó las medidas para morir y yo creo que ahí hay una total e irrestricta autonomía de esa persona hay también rehusar los cuidados que puedan provocar la vida exante en ese sentido por ejemplo en Francia existe la asociación por la realidad en la muerte donde explícitamente las personas que se asignan a su atracción establecen cuáles serían las condiciones de su muerte y cuáles serían los soportes tolerables y además paga una cuota con tal de tener un abogado que esa asociación le pone con objeto incluso de oponerse a los deseos de su familia de provocación de la vida entonces yo pienso que en todo esto la dignidad y la muerte hay que incorporar estas expresiones propias de la voluntad de las personas y tomarlas en cuenta y no solamente poner el tema de la eutanasia y el tema del suicidio existido sino que hay otras formas y yo creo que la expresión esta es una expresión sesgada y que pretende generar una impresión en las personas cuando se habla de matar no se trata de matar a alguien sino que de acceder a su deseo de morir y eso no es lo mismo que tomar una pistola y dispararle a alguien entonces yo creo que hay que también respetar el deseo de las personas no presumiendo de que no son autónomos y yo quiero volver sobre eso de la autonomía porque hay ejemplos claros de autonomía y que se pueden ejercer muchas gracias y la última por favor pregunta cortita buenas noches no, es que yo quería contar un caso parecido que contó no, no, no no lo voy a contar por eso no, solamente una cosa muy cortita en relación al valor que habló Alejandra me llamó la atención que ella dice en la eutanasia es como esa persona ya no tiene valor por eso nadie deja de tener valor no se trata de valor yo creo que la eutanasia no va con el tema del valor de la persona sino que el valor de la dignidad y de la narrativa que ha detenido esa persona y respeto a sus últimos deseos y concordarse con lo que acaba de decir el médico recién eso es la mente gracias muchas gracias no puedo dar más palabras le voy a dar tres minutos a cada panelista para que llegue a sus últimas palabras y que responda a las preguntas que se hicieron para que podamos salir a tiempo y me llegue un abrazo partimos por en un cortito pero tengo que elegir qué temas porque hay muchos temas distintos respecto de creo que es bien importante distinguir el tema de eutanasia y la prolongación artificial de la vida eso me parece que es un elemento bien clave prolongar artificialmente la vida es causa de sufrimiento también entonces yo creo que es importante aprender a tener la sensibilidad para poder hacer una limitación adecuada y acorde a los valores y preferencias de los pacientes yo creo que eso hay que mantenerlo ¿cierto? y la en el fondo yo creo que este encarnizamiento terapéutico genera sufrimiento yo creo que no estoy por no creo que eso sea lo que todos buscamos pero es difícil y en el fondo en ese sentido se necesita cierta práctica para poder hacer las distinciones de cómo la implementación o la suspensión de medidas se adecudan se adecúan a las necesidades y a lo que es médicamente razonable para un paciente en una condición de una enfermedad de atribución porque aprender a hacer esa distinción no es tan fácil y tenemos que tratar de incorporarlo en nuestra práctica y respecto a las voluntades anticipadas muy cortito suena súper atractivo e interesante las voluntades anticipadas pero hay problemas prácticos que son la dificultad del acceso en el momento de la toma de decisiones y los cambios en las preferencias de la persona está muy estudiado y eso es un dato general y eso es un punto que me parece relevante discutir estamos todos ahí la mayoría sanos discutiendo respecto de una condición en la cual nosotros no estamos experimentando y está muy estudiado que la valoración de las pérdidas son mucho mayores en las personas sanas que en las personas enfermas por ejemplo si cualquiera de nosotros eso se hace en área de toma de decisiones en salud pública si nosotros le dimos a todos ustedes que cuantifique cuánto cuesta perder un brazo la valoración que haríamos cada uno de nosotros sería mucho mayor que la valoración que hace una persona que no tiene el brazo en términos de valor entonces en ese sentido yo creo que es bien importante tratar de acceder a la información de las personas que están en esa situación eso es como para agregar gracias Fernando el tema de las voluntades anticipadas que efectivamente plantea muchos problemas uno de ellos que al fin me fue también retinente lo dijo el doctor por lo tanto las voluntades anticipadas no aseguran que la persona llegada a las circunstancias donde se le vaya por ejemplo administrar un fármaco por la estación de acelerar la muerte vaya a querer lo mismo por lo tanto y en el caso que está en la justicia holandesa que es el único caso en años que tiene que ver con que una persona que había tenido voluntades anticipadas aparentemente aparentemente cambia de decisión y agita los brazos ¿qué significa agita los brazos? entrando en un mundo de semiología y muchas cosas más pero la verdad es que son cosas que también hay que considerar por eso insisto en el carácter de que están haciendo y lo cual plantea 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 muchas dificultades y yo quisiera para concluir en realidad insistir sobre el tema de la participación de la persona ¿cómo asegurar la participación de la persona? que en mi opinión supone también una amplísima y facilísima capacidad de retractación o sea no porque haya afirmado soledemente con 8 notarios y 20 testigos que quiere eutanasia va a querer lo mismo llegado al momento entonces y allí sin duda en mi opinión es una debilidad de la ley holandesa que no prevé la posibilidad de la retractación de manera para formar otra vigilación sino que no se plantea sin embargo no plantea problemas personas que deciden acelerar la muerte pensando en que en un año más van a estar incapacitadas de expresarse y por lo tanto deciden yo me muero hoy porque mañana no voy a poder decir nada y por lo tanto me van a dejar costados 10 años sufriendo entonces todas las alternativas son tremendamente difíciles todas y no hay en mi opinión no hay un blanco y negro en el sentido que vamos a solucionar este tema con cuidado político no lo vamos a solucionar absolutamente con cuidado político sino de la o vamos a tomar opción A, B o C si nosotros hacemos un poco de comparación entre la ley y la legislación todas las alternativas son tremendamente difíciles son éticamente difíciles médicamente difíciles también filosóficamente difíciles jurídicamente difíciles también esto creo que es un desafío mayor que tenemos en la sociedad y que requiere mucha conversación pero eso yo digamos me alegro que estemos aquí conversando y personas que pensamos también cosas distintas quizás en algunas cosas en común y otras no entonces no es un tema de gustos personales cosas complejas que nos involucran a todos Gracias Siguiendo un poco con el asunto de las definiciones la eutanasia del suicidio asistido lo que hace es anticipar el momento de la muerte en cambio el ensañamiento en asistimiento terapéutico retrasa artificialmente ese momento y existe la limitación del esfuerzo o la adecuación del esfuerzo terapéutico que es cuando se permite que la persona muera en el momento de su muerte natural ahora, muchas veces se confunde y por eso es como difícil y mucha gente dice, no, yo estoy de acuerdo con la eutanasia porque no quiero que me entube, ni me resucite ni me vuelvan a resucitar no, es que eso no es eso es simplemente yo quiero que el médico atine y limite su esfuerzo en el momento que corresponde eso no es eutanasia digamos, es decir, a mi no me entube no me siga entubando no me vuelva a poner antibiótico y tal, no, eso no eso es simplemente, no se ensañe conmigo terapéuticamente entonces, yo creo que es súper importante tenerlo muy claro a nivel conceptual porque en los hechos no siempre es tan fácil de distinguir hay veces que no es tan fácil de distinguir digamos, entre qué tratamiento es proporcional y qué tratamiento es útil a veces no es tan fácil como acaba de decir el doctor Pérez pero sin embargo, al menos en términos conceptuales hay que tenerlo súper claro para saber que, en mi caso yo, no apoyo la eutanasia por ejemplo pero sí estoy absolutamente de acuerdo aunque se adecúe el esfuerzo de la pediotipo en los momentos en que corresponde y aquí como estoy cerrando voy a cerrar con el principio como si fuera periodista digamos, y vuelvo a Vincent Lambert este francés porque ese es un caso, por ejemplo en el que eventualmente podría uno pensar bueno, desconectar este gallo qué es lo que es eso es eutanasia o es que estaban ensañados terapéuticamente manteniéndolo vivo con respirador con tal, tal, tal entonces, ese por ejemplo es un caso en los hechos que, claro habría que discutirlo para ver qué es lo que es o sea, no es tan claro que sea uno o el otro entonces es como el ejemplo que se pone como para mostrar como en los hechos no siempre es claro sin embargo es súper importante tenerlo conceptualmente muy claro para poder enfrentarse a los hechos muchas gracias un aplauso para los artistas gracias gracias Gracias.